Muy buen día traders, Marcelo el fundador del Day Trading Academy hablando con ustedes sobre el repaso de lo que ocurrió esta semana en los mercados financieros. Yo creo que una de las cosas más importantes es el tema del petróleo y también lo que está ocurriendo con los índices o las acciones. Mejor dicho que hemos subido otra vez a un récord histórico, máximo histórico. Obviamente tuvimos un retroceso pequeño que si ustedes vieron el video que nosotros hicimos de análisis técnico también hablamos de ese tema. En el petróleo tenemos una situación, si ustedes recuerdan el año pasado estaba explicando la razón por la cual el petróleo ha bajado. En este momento tenemos una situación que por la decisión del OPEP de cortar la producción hay un pensamiento que el petróleo va a subir. Entonces en este momento hay un récord de inversionistas que están invertidos en el petróleo largo porque piensan que el petróleo va a seguir subiendo. La cosa que no saben es que en este momento hay una palabra en inglés que se dice glut, que significa la diferencia de la demanda y la oferta. Esa diferencia está en un récord que no se ha llegado desde 27 años. Entonces lo que va a ocurrir, obviamente que ustedes saben el proceso del petróleo, que tienen que, vamos a decir, minarlo o sacarlo de la tierra, refinarlo y después venderlo. Entonces como hay esa diferencia de demanda y oferta, los refinadores, creo que se dice en español, van a comprar menos petróleo. Y la razón que tenemos de una situación, ya va a pasar un avión, me disculpan si no me pueden escuchar bien, pero si no tenemos una situación a donde se empieza a tener más demanda, por las razones que está haciendo Trump de las cosas que él quiere hacer, vamos a ver una caída en el precio del petróleo, por el hecho que los refinadores van a comprar menos petróleo porque hay menos demanda. ¿Sí? En el tema de las acciones, de los índices, desde que Trump llegó a la oficina a ser el presidente de Estados Unidos, hemos creado 2.975 trillones de dólares en riqueza en el mercado de valores con estas subidas que hemos tenido. Además que hemos tenido situaciones de decisiones y cosas que han pasado en, vamos a decir, las circunstancias en Europa, donde las personas no saben qué va a pasar con Brexit, qué va a pasar con Europa. Entonces hay un poco de miedo de esas situaciones, pero como Trump ya decidió que iba a hacer algunas cosas, cosas como cortar los impuestos, cortar regulaciones y hacer otras cosas que debería ayudar la economía, esa es la razón que está subiendo tanto la bolsa. Si las decisiones o las leyes que quiere sacar Trump no siguen adelantando en el gobierno de Estados Unidos para que sean leyes concretas, ese es el punto a donde vamos a ver una caída en el mercado. Si no se producen, obviamente si se producen, todavía vamos a tener esta euforia en el mercado y bueno, vamos a ver lo que pasa porque ustedes saben que a largo plazo yo todavía estoy buscando la caída. Obviamente no me voy a meter ahora con el mercado que se está disparando tan rápido, pero obviamente estoy buscando la oportunidad de ir corto. Y intradía obviamente estoy largo, pero a largo plazo estoy corto. Otras cositas que han ocurrido en el mundo también, que a mí me parece interesante y también importante, China decidió, y aquí viene otro avión para que sepan, ese aeropuerto. China paró la importación de, no sé cómo se dice, coal en español, ahorita la busco y lo pongo en el video, pero ellos pararon la importación de ese commodity, de ese producto del Corea del Norte y eso representa 50% de la exportación de todo el país del Norte Corea, o Corea del Norte. Entonces ellos van a empezar a tener problemas porque ahora la unión de naciones, que en inglés es United Nations, ellos quieren empezar a poner más restricciones en el país del Corea del Norte y eso obviamente les va a afectar mucho, mucho, porque es 50% de las exportaciones del país. Otra cosa que a mí me pareció muy interesante, que de pronto ustedes no saben, es la relación entre países de, vamos a decir, de exportaciones e importaciones. Antes el socio de Alemania más importante o el más grande era Estados Unidos y por primera vez esta, vamos a decir, esta semana o ahora, el primer país, vamos a decir, me estoy mochando mucho a las palabras, me disculpan que estoy un poco cansado, ahora el primer socio de exportaciones e importaciones con Alemania es China. Entonces eso significa que estamos siguiendo a cambiar el, vamos a decir, el ritmo del mundo. Esta semana deberíamos ver mucha información y también más volatilidad en los mercados que ustedes pueden saber que cuando el mercado baja, obviamente tenemos muy buen movimiento en el mercado, pero ya que hemos llegado al nivel de resistencia, esta semana podemos ver un poquito de consolidación antes que sigue subiendo, obviamente esto no incluye si tenemos una noticia mala o algo así pasa en el mercado. Entonces cualquier duda nos avisan, espero que les sigues gustando este video. Ahorita voy a regresar a Latinoamérica, desde acá la casa de la hermosa Mamamía, que me está ayudando a grabar el video. Entonces hablamos muy pronto y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!